Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, un libro muy recomendado para parejas, en el manejo con sus hijos, para ambientes laborales, incluso con equipos de trabajo rebeldes. Vamos a desglosar este libro con Javier Mosquera, especialista en talento humano. Vamos a analizar esos cinco lenguajes del amor con Javier Mosquera, que es especialista en gerencia del desarrollo humano. Bienvenido Javier. Muy bien Juan, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Y es importante, antes de comenzar a hablar de este libro de los cinco lenguajes del amor, tener en cuenta los tres tipos de acceso que tenemos nosotros como seres humanos. Tenemos una memoria que es la memoria cerebral, otra memoria que es la memoria celular y otra memoria que es la memoria genética. La memoria cerebral la alimentamos a través del conocimiento, la memoria celular la alimentamos a través de las emociones y la memoria genética viene con nosotros desde nuestro ADN. Hoy nos vamos a concentrar en esa memoria que es la cerebral, que es a través del conocimiento. Palabras de afirmación es el primer lenguaje del amor y Javier Mosquera nos va a explicar de qué se trata. Muy bien, nos encontramos en un libro maravilloso que pocos lo leemos, que llama La Sagrada Biblia, dice El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces primero fue la palabra. Donde las palabras de afirmación que nosotros vamos a generar hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia nuestros compañeros de trabajo, son palabras de magia blanca, Juan. Existen palabras de magia negra y palabras de magia blanca. Las palabras de magia negra son las que acaban la autoestima de una persona. Las palabras de afirmación son las palabras que salen desde nuestro positivismo, ser propositivos, tú puedes, lo vas a lograr, lo vas a generar, has hecho esta situación en otros momentos más duros y lo vas a sacar adelante. Entonces la palabra tiene poder, con la palabra yo puedo construir o puedo destruir a mi pareja, a mi equipo de trabajo cuando estoy trabajando para una organización y con mis hijos. Hoy nos encontramos temas de diferentes generaciones donde a través de esas palabras de afirmación me conecto con generación X, generación Baby Boomers, generación Millenials y generación Centennials, a través del poder de la palabra, Juan. El segundo lenguaje del amor tiene que ver con tiempo de calidad, vamos a ver por qué. El tiempo de calidad tiene que ver con el espacio, con el tiempo, con los minutos, los segundos, las horas que yo le estoy dedicando a mis hijos, a mi pareja y a mi equipo de trabajo. Es importante cuando trabajamos en una organización tiempo de calidad, 15 minutos antes de abrir la oficina, antes de llegar al lugar de trabajo, compartir ese café con el equipo de trabajo, saludar, agradecer, acompañar, edificar. Es importante el café con nuestra pareja, el compartir el almuerzo, el compartir la cena, el compartir unas palabras durante el día, el compartir un mensaje a través del WhatsApp. Y es importante el tiempo de calidad también que destinamos para nuestros hijos, nuestro fin de semana, incluso en los días de semana normalmente esas palabras de aliento, más este segundo lenguaje del amor que se llama tiempo de calidad, la sumatoria de esos tiempos de calidad me están formando el ciclo del servicio que yo estoy entregando a mi equipo de trabajo, a mi pareja y a mis hijos. Bueno y Javier nos acaba de dar la entrada justamente a ese tercer lenguaje del amor, muy poderoso, que se llama servicio. Servicio. Así es Juan, el servicio es el vicio de ser como persona, lo decía la madre Teresa de Calcuta, hay que dar y servir hasta que duela. Cuando estoy con un equipo de trabajo, cuando tengo mis hijos, cuando tengo una pareja, debo dar, se llama servir, porque también recibo exactamente lo mismo. El universo lo que yo doy me lo devuelve multiplicado a la N veces. Entonces hay actividades que a los hombres nos gustaría que ellas nos acompañaran, servir y que es un partido de fútbol con buenas crispetas y unas cervecitas acompañándonos. Y a las mujeres también les gustaría tareas que ellas tienen en casa y que nosotros las acompañáramos, que se llama servicio. Tender la cama a Juan, lavar la loza, al almorzar, al cenar, al desayunar, ayudar en las tareas de la casa. Es servir, nunca convirtiéndonos en un sirviente, porque es cuando permitimos que pisoteen nuestra dignidad. Es el lenguaje del amor de servicio, es la entrega incondicional a mi equipo de trabajo, a mis hijos y a mi pareja. Y hay un cuarto lenguaje del amor que tiene que ver con dar regalos. Vamos a explicar de qué se trata, Javier. Muy bien, Juan. El tema de dar regalos siempre lo estamos asociando a la parte económica. En la parte económica no está la felicidad, hace parte sí, no está la felicidad. Incluso es uno de los puntos que tocamos cuando damos clase, cuando certificamos en PNL o en coaching. El tema de dar regalos es muy importante, cosas elementales, básicas, mínimas. Un muy buenos días, Juan, es un regalo. Un muy buenas noches, qué soñaste, cómo amaneciste, nos compartimos un café. El llevar un dulce, el acompañar, el ir a la reunión del hijo, el acompañar a la esposa, a la pareja, a comprar un jean, a comprar unos tenis. El acompañar al esposo, en este caso para las damas, a un partido de fútbol, donde es el tema de regalos que no me lo vayan a relacionar simplemente con lo económico. Es lo que sale directamente desde el corazón. Un solo sentimiento que se llama el amor. Cuatro estados de ánimo, paz, aceptación, resignación y resentimiento. Cuando nos salimos de resignación y de resentimiento, aprendemos a vivir en paz y en aceptación. Y nos vamos encaminando en este libro tan maravilloso que son los cinco lenguajes del amor. Y el quinto lenguaje del amor es el contacto físico, supremamente valioso desde que estamos en el vientre materno y a lo largo de toda la vida. Vamos a contarlo, vamos a explicarlo, Javier. Muy bien, en este camino de la vida, en lo que hemos encontrado, Juan, desde la PNL, nos encontramos personas visuales, auditivas y personas kinéticas, kinestésicas o cinéticas, el mismo término. Cuando llegamos al tema de contacto físico es muy importante la manera en que nosotros llegamos a los otros. Si tengo una pareja, importante, Juan, el abrazo y el beso. Si tengo hijos, ojo, si son hijos hombres, si tú eres el papá, necesitan ese contacto físico. De lo contrario, lo encuentran muy fácil en la calle. Si tengo un equipo de trabajo, necesitan la palmadita en el hombro, el apretón de manos, el felicitar por las cosas bien hechas. El contacto físico es muy importante. Hay personas que no quieren que se les toque ese metro cuadrado que es la energía que rodea a nuestro cuerpo. Pero simplemente la intuición nos está diciendo si hay contacto o no hay contacto. Si no puede haber contacto físico, es simplemente el acercamiento a través de una mirada cálida, un gesto amable y un contacto con mucho tacto. Así que mucho cuidado con lo que veo, con lo que leo y lo que escucho, porque a través de eso estoy alimentando mi memoria cerebral, Javier. Así es, Juan. Un resumen de lo que acabamos de ver, los cinco lenguajes del amor, donde son palabras de afirmación, el tema de contacto físico, el tema de servicio, el tema de dar regalos, el tema de servir. Importante, donde eso con lo que acabaste de cerrar se llama memoria cerebral. Alimentarla todo el tiempo con conocimiento positivo, porque vamos en busca de algo que se llama la sabiduría. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.